Este sábado el deporte vuelve a ligarse a las causas sociales y la Junta Local de la Asociación Contra el Cáncer celebrará dos citas deportivas con el atletismo y el aeróbic como protagonistas. Con el objetivo de unar los actos deportivos que llevaban a cabo en diversas fechas, las voluntarias del colectivo celebrarán este sábado a partir de las 4 y media de la tarde en la Plaza Mayor la gran fiesta del deporte contra el cáncer, que contemplará la marcha popular abierta a todas las edades y un maratón de aeróbic con Yolanda y Miriam como monitoras del mismo. De esta manera y por 5 euros los participantes podrán tomar parte de la carrera participando de la categoría andarines, dando una vuelta al recorrido grande, en la categoría popular con dos vueltas al mismo recorrido o en la categoría élite de carácter competitivo con tres vueltas. Igualmente los niños se dividirán en dos categorías, hasta los 10 años con una vuelta al recorrido pequeño y de 11 a 14 años con dos vueltas. El recorrido grande contempla salida de la Plaza Mayor y por las calles Murcia, General Pizarro, Santa Ana, Hermanas, Peñaranda, Amargura, Quindalera, Pasión, Plaza del Calvario, Virgen de Criptana, Plaza del Pósito y Plaza Mayor, un total de kilómetros 600 metros. Mientras que el recorrido pequeño saldrá también de la plaza hacia la calle Murcia, General Pizarro, Virgen de Criptana, Plaza del Pósito y Plaza Mayor, 600 metros en total. La inscripción ya está abierta y este año además con novedades para el grupo más numeroso. Desde el 21 de abril al 5 de mayo se pueden apuntar en el email del Cruz de Aletismo Criptana. Y luego desde la asociación vamos a estar los días 5 y 6 en nuestra sede, en la casa de las asociaciones, de 6 a 8 y allí podrán. Y luego, pues claro, la Plaza Mayor el mismo día a partir de las 4 y media. Sería interesante que se fuesen inscribiendo ya para saber el número de personas que, más o menos, porque está claro que el mayor número de personas se va a inscribir ese día. Pero yo qué sé, pues para tener en cuenta, pues para el agua, porque espero que haga buen día y haga calor. Y no es lo mismo que participen 200 personas que 400 tenemos que adquirir más agua, claro. Otra novedad es que vamos a dar un premio especial al grupo más numeroso. Entonces, pues claro, quien se inscribe y pertenezca a un grupo, no hace falta que sea deportivo, puede ser una peña, pues yo qué sé, peña el Burleta, peña los Bartoleros, se inscriben como grupo. Y entonces el grupo más numeroso va a tener un premio especial. Alrededor de las 7 de la tarde dará comienzo la sesión de aeróbic, donde podrán inscribirse realizando un donativo voluntario a la asociación que dará derecho a participar en el sorteo final, al igual que si se inscriben en la carrera. Así que ya lo saben, este sábado tienen una cita con la solidaridad en la gran fiesta del deporte contra el cáncer. No duden en participar.